Comunidad. Se ha estrenado en las salas de cine de nuestro país, Renfield, Asistente de Vampiro, la más reciente película de Nicolas Cage y Santa Madre de Dios. Esta película definitivamente no es para todos. Es una comedia de terror, divertida y emocionante, de ritmo bastante rápido, apenas dura 90 minutos, que combina de manera descarada terror, acción y humor con varias escenas llenas de excesivo gore. Y ese baño de sangre puede ser demasiado para muchas personas. Si eres de corazón débil o te asqueas con facilidad, la película tiene muchos desmembramientos y la sangre brota borbollones. Así que podríamos decir que más que nada esta es una película para los fans de Nicolas Cage, quien por cierto nació para interpretar al Conde Drácula. De verdad está maravilloso en el papel, se nota que lleva años pensando cómo iba a interpretarlo. De hecho en la década de los 90s, Nicolas ya había hecho un acercamiento al mundo de los chupasangre con El Beso del Vampiro. Muchos de los memes que hemos visto salieron de esa película. Así que si disfrutas de las alocadas actuaciones de Nicolas Cage, te va a encantar esta película. Y es que si somos honestos, podríamos incluso decir que Nicolas se ha convertido en un género cinematográfico. Puedes ver películas de acción, de terror, las mexicanas y las de Nicolas Cage. Tiene tantas buenas como malas. Y es que todos sabemos que el ganador al Oscar a Mejor Actor por Adiós a Las Vegas empezó a hacer muchas películas de mala calidad porque despilfarró su fortuna de más de 160 millones de dólares. Y si eso no fuera suficiente, le debía Hacienda, quienes lo amenazaron con meterlo a la cárcel si no les pagaba. Así que Nick agarró cualquier papel que le ofrecieran con la única condición que le pagaran lo que pedía. Y así, con los años, se convirtió en la leyenda que es hoy. Gracias a Dios, la deuda ya quedó pagada. Y últimamente las películas en las que ha aparecido, películas como Pig, Mandy y el insoportable peso del talento nos han permitido disfrutarlo cada vez más. Y Renfield no es la excepción. Aquí Nicolas Cage está exquisito. Es completamente cautivador y se nota que disfrutó de este papel. La historia se centra en Renfield, el asistente personal del Conde Drácula. Si se acuerdan de la película de Bram Stoker, es el personaje que hacía Tom Waits, ese que comía insectos y fue encerrado en el manicomio. En esta ocasión, Renfield es interpretado por Nicolas Holt, que si su cara les parece conocida, es porque seguramente lo recuerdan de Mi novio es un zombi o la última película de Mad Max. Después de siglos de servidumbre, Renfield está listo para independizarse y quiere saber si hay vida fuera de la sombra del Príncipe de las Tinieblas. La dinámica central es que Renfield está harto de estar atrapado en una relación tóxica y codependiente con su jefe narcisista. La historia se divide en tres arcos narrativos. Por un lado, el Conde Drácula quiere conquistar el mundo. Por otro lado, una oficial de policía quiere acabar con una familia criminal y por otro, el de Renfield, que quiere dejar de ser el esclavo del Conde Drácula. Como era de esperarse, la mafia quiere unir fuerzas con el Conde Drácula para dominar el mundo y la acción es delirantemente exagerada, las extremidades vuelan por todos lados y las caras son literalmente arrancadas de los cuerpos. Pero debajo de todo ese gore exagerado hay una historia realmente conmovedora sobre la comprensión, el amor propio y el valor de uno mismo. La película intenta dar un mensaje bastante profundo sobre estar en una relación abusiva. Quizá el único problema con la historia es que como la película dura apenas una hora y media, realmente no logra desarrollar bien ninguno de los tres arcos que presenta y por desgracia no les da tiempo realmente de explorar los temas de abuso, codependencia, y relaciones tóxicas. Así que al final te quedas con la sensación de que esto pudo ser mucho más que solo una película ultraviolenta. Así que aunque la historia se desvía de su idea principal, la mezcla de comedia, acción sólida y terror hacen que la película funcione. Renfield resultó ser mucho mejor de lo que pensé que sería. Creo que también hay que hacer una mención especial al diseño de producción y la dirección de arte, ambos excelentes. Hay que destacar especialmente la decoración de la guarida del conde Drácula, por supuesto la fortaleza de los lobos e incluso el departamento de Renfield. Y creo que también vale la pena señalar que la película se mantiene fiel a la mitología vampírica y rinde homenaje a los clásicos de este género. El director Chris McKay, quien anteriormente nos trajo Lego Batman y La Guerra del Mañana, logra traernos una película ágil con escenas de lucha enérgicas y bien filmadas. Quizá mi única queja es que aunque hay algunos efectos prácticos muy divertidos, la sangre por computadora se ve exagerada y a veces arruina lo que está sucediendo en escena, a veces es un poco molesto. Pero por supuesto la razón por la que uno paga el boleto del cine es para ver a Nicolas Cage, quien mantiene todos estos elementos unidos y hace que valga la pena ver esta producción. Nunca pierde el personaje y su actuación es delirantemente exagerada y se deleita por completo en la teatralidad. A pesar de que Nick Cage no está en la película tanto tiempo ya que no es el protagonista, cada vez que sale se roba todas las escenas. Se está divirtiendo y se nota y esa energía alocada tan característica de él hace que todo sea mucho más humorístico. Por su parte, Nicolas Holt como Renfield consolida sus habilidades y le imprime a su personaje cierta vulnerabilidad que realmente se siente auténtica y logra entregarnos un personaje entrañable, un personaje que nos importa lo que le pase y sobre todo que queremos ver que salga triunfante. También creo que sus momentos de humor están bien equilibrados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de Aquafina. Una patada en los huevos duele menos que verla interpretar a esta policía. Aquafina es Aquafina. No hay personaje. Hace lo mismo que siempre hace, solo que aquí no funciona. Desde su lenguaje corporal, sus chistes mal escritos. Cada vez que sale en pantalla dan ganas de abandonar la sala de cine. Y aunque tiene la oportunidad de mostrar más rango, se le exige un poco más. Lo único que muestra es su falta de compromiso. No sale del cliché de hacerse la ruda. Imposible creerle algo. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Yo la verdad es que disfruté mucho los guiños a Bela Lugosi y todos los homenajes a las películas clásicas de este género. Y creo que cada componente funciona bastante bien. Desde la acción violenta que parece sacada de una novela gráfica, la sangre salvaje que empapa las escenas, el maquillaje, las escenas de acción bien realizadas, escandalosas y con efectos prácticos y especiales. El humor y Nicolas Cage conectando todos estos conceptos. Creo que en conjunto logran hacer una película entretenida, pero que definitivamente no es para todos. Si no eres fan de Nicolas Cage y de su alocada teatralidad, mejor espera a que la película se estrene en plataformas. Para mí, definitivamente es una manita arriba, un 7 sólido.